Para evitar inundaciones en los municipios de Soacha, San Antonio del Tequendama y Mesitas del Colegio, en el EMGESA y la Corporación Autónoma Regional abrieron las compuertas de Alicachín en el tramo de la vereda Charquito del río Bogotá. Así se veía ayer el salto de Tequendama cuando se abrieron las compuertas de Alicachín para regular el caudal en una parte del trayecto del río Bogotá durante esta fuerte temporada de lluvias que afecta a la capital y gran parte de los municipios de Cundinamarca. Cuencas de gran importancia como el río Apulo, el río Calandaima y otras afluentes que llegan directo al río Bogotá no han presentado crecientes importantes, por lo cual estos caudales son manejables y no han presentado problemas. La Unidad de Gestión de Riesgo de Soacha informó que las zonas con más peligro de deslizamiento e inundación son los barrios de las Lomas de Cazucá y Altos de la Florida, así como la vereda Al Charquito, por ser un sector cercano a las compuertas de Alicachín. La recomendación es, uno, no instalarse en lugares de alto riesgo del municipio, que tengan categorizada, muchos de estos predios están con vallas e informadas para que por favor la población migrante o la población de aquí en municipio, otras personas, no se instalen en estos lugares que puedan generar un riesgo hacia el lado de remoción en masa alta. Y por el otro lado de inundaciones, por favor, no botar la basura en las calles, tener en cuenta que si hay una alcantarilla tapada o si hay una parte de basuras, notificarlo al celular de gestión del riesgo como tal. Para reportar cualquier situación que requiera la presencia de los organismos de socorro, está disponible la línea 322-348-8584.